Cuando te vi partir me sentí morir Al decirte adiós Te llevas la ilusión, mi corazón Y mis sueños No puedo imaginarme sin tu amor ¿Y qué será de ti? Tú me olvidarás y me extrañarás No lo sé Sobreviviré sin tu calor Y te juro que te olvidaré Si un día tú decides volver Recuerda que tal vez será muy tarde Amarte como ayer ya no podré Porque mi corazón no es un juguete Las noches de pasión no volverán Ya nunca sentirás más mis caricias Olvídate de mí, de nuestro amor Y no vuelvas jamás a mí otra vez Obsesión Música de México No puedo imaginarme sin tu amor Y qué será de ti Tú me olvidarás y me extrañarás No lo sé No lo sé Sobreviviré sin tu calor Y te juro que te olvidaré Si un día tú decides volver Recuerda que tal vez será muy tarde Amarte como ayer ya no podré Porque mi corazón no podré Porque mi corazón no es un juguete Las noches de pasión no volverán Ya nunca sentirás más mis caricias Olvídate de mí, de nuestro amor Y no vuelvas jamás a mí otra vez Música Música